Mi nombre es Rosy Garita, esta es mi exposición Globalización Humana y Constelaciones. En esta muestra estoy presentando un tema muy contemporáneo, muy moderno, es la globalización humana, algo que venimos viendo día a día gracias a la tecnología. Ahora no existe ningún muro, nada que detenga la comunicación entre razas, etnias, cultura y todo lo que sea, todo está a la mano. En la globalización humana represento el macrocosmos, que se refleja en el universo celestial con las constelaciones que también presento en cada cuadro, o sea, es la unión del microcosmos con el macrocosmos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.